Yo me llamo Mayra Aranda, yo vengo de la comunidad de Lorocache que es adentro, que es una hora de vuelo hacia Lorocache. Estamos trabajando como tres años con el proyecto y somos cinco comunidades que estamos trabajando con el proyecto, que es Victoria, Jatum Playa, Lorocache, Ciza y Anayaco. Entonces estamos trabajando con la miel y avanzando un poco hacia adelante. Somos 20 familias, 20 familias que están ya trabajando con el proyecto, con el proyecto Miel de Abeja de las Meliponas de la Amazonía. Con el proyecto que nosotros trabajamos es buscar las culmenas, traspasar y cuidar las culmenas. De mañana salimos a las 6 o 7 de la mañana, nos vamos a ver las culmenas, cómo están, que si no tienen ataques de las hormigas, hay veces suben y entonces nos toca limpiar, cuidar bien y mantenerle bien bonito. Y de tarde lo mismo, a las 4 de la tarde lo mismo, nos vamos a ver cómo están las abejitas, que no tengan choque entre ellos, tal vez se peleen, se maten entre ellos y entonces no sabemos cuidar de las 7 hasta las 8, de las 4 hasta las 5 de la tarde, pues sí cuidamos, limpiando, manteniendo bien las cajitas. Ya cuando ya es hora de cosecha, entonces le abrimos la cajita, entonces le cosechamos para hacer las pasteurizaciones, para envasar al flasco para el consumo o para la venta. Ya nosotros el producto ya que estamos comercializando recién para vender, ya algunos están vendiendo en pastaza. Y con el proyecto que estamos protegiendo el bosque, que es en Parque Yasuní, que anteriormente transportaban los animales, así flora y fauna, entonces ahora ya no se está haciendo eso, estamos cuidando más Parque Yasuní. Gracias al proyecto que estamos siguiendo, que vamos avanzando un poco hacia adelante para nuestros hijos andinos y a todas las comunidades.